Los vecinos del Grau de Castellón cuentan ya con un huerto urbano donde poder cultivar sus propias verduras y hortalizas. Desde el ayuntamiento se han repartido 50 parcelas individuales acondicionadas con zonas comunes, agua para el riego y la tierra preparada apta para el cultivo. El alcalde, Alfonso Bataller, ha visitado este huerto urbano, uno de los tres que ya han sido adjudicados y que forman parte de la fisionomía de la ciudad. Con todas estas acciones se contribuye a crear un Castellón más sostenible, por lo que se pondrán en marcha en breve cuatro huertos urbanos más. Castellón tendrá así un total de 313 parcelas repartidas en los siete jardines productivos. Este es el tercero, nos faltan cuatro que están totalmente ya preparados para ponernos en marcha y que en las próximas semanas iremos también adjudicándolos a diferentes asociaciones, a diferentes entidades, porque buscamos siempre a unos responsables que puedan llevar adelante lo que es el control del sorteo y el día a día de todo el mantenimiento que necesitan.